Diputados de Santa Fe, leyes para vivir mejor. Hoy para los santafesinos es un día, yo creo, de muchísima alegría porque hemos podido inaugurar en el ámbito de la legislatura de la provincia de Santa Fe el primer lactario que se inaugura en un ámbito legislativo. Y eso fue gracias a la decisión y a la donación que nos hiciera la Fundación de Desarrollo Argentino, esa fundación que le encabeza el amigo Pepe Scioli, que estuvo presente hoy aquí. Y además tuvimos el orgullo de poder ser acompañado por la esposa del gobernador de la provincia de Buenos Aires, me refiero nada más ni nada menos que a la señora Karina Robolini, que también estuvo con su presencia inaugurando este lactario, acompañada de Julián Domínguez, del secretario de Seguridad Sergio Berni. Venía comentando recién a Julián Domínguez lo que es el programa de Cero a Mil, que es nada menos que la generar conciencia en las mujeres, sobre todo la importancia que tiene con la alimentación materna de no cortar ese vínculo de la mamá con el bebé. Y los mil primeros días del momento de la gestación hasta los dos primeros años de vida, que se forma casi el 80% de un ser humano, de que no interrumpan la lactancia. Hemos inaugurado un rato, hemos inaugurado 60 en todo el país, en Tierra de Fuego, en Córdoba, en Mendoza, en San Juan, y aquí en Santa Fe, creo que ya hemos abierto 6 también. Para poder llevar adelante esta idea que es nada más ni nada menos que las trabajadoras del Poder Legislativo puedan tener un lugar amplio, cómodo, confortable, donde puedan extraer la leche materna durante sus horas de trabajo, conservarla en un ámbito adecuado para poder llevársela luego a sus hijos. ¿Y esto cuál es el objetivo que persigue? Nada más ni nada menos que incentivar que las trabajadoras sigan dándole la lactancia a sus hijos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que los primeros meses de vida, los primeros años de vida, la alimentación en una criatura juega un rol importantísimo. Y nosotros queremos hacer que las trabajadoras del ámbito legislativo puedan tener la posibilidad de seguir dándole este elemento vital para la vida de sus hijos, a pesar de que tengan que estar trabajando y no tengan que interrumpirlo. Así que vuelvo a manifestar el profundo agradecimiento que tengo para la Fundación DAR. Circunstancialmente me ha tocado a mí como Presidente de la Cámara poder llevar este evento adelante. Así que creo que es una muy buena noticia para todo el pueblo de la provincia de Santa Fe.